Yo te di mi amor, pero sin saber que tu corazón lo iba a dejar Y otra vez, escribiéndote canciones Yo te di mi amor, pero sin saber que tu corazón lo iba a dejar Y ahora vienes ya a pedir perdón por si existe alguna oportunidad Pero ya alguien habita en mi corazón Han remediado ya tu error Yo te di mi amor, pero sin saber que tu corazón lo iba a dejar Y ahora vienes ya a pedir perdón por si existe alguna oportunidad Ya se te olvidó que siempre fui yo el que he rogado un poco de tu amor Mejor vete ya, déjate rogar porque de opinión no voy a cambiar Tu cumbia Jonathan Galindo Los J-Class Yo te di mi amor, pero sin saber que tu corazón lo iba a dejar Y ahora vienes ya a pedir perdón por si existe alguna oportunidad Pero ya alguien habita en mi corazón Pero ya alguien habita en mi corazón Han remediado ya tu error Yo te di mi amor, pero sin saber que tu corazón lo iba a dejar Y ahora vienes ya a pedir perdón por si existe alguna oportunidad Ya se te olvidó que siempre fui yo el que he rogado un poco de tu amor Mejor vete ya, déjate rogar porque de opinión no voy a cambiar Yo te di mi amor, pero sin saber que tu corazón lo iba a dejar Y ahora vienes ya a pedir perdón por si existe alguna oportunidad Ya se te olvidó que siempre fui yo el que he rogado un poco de tu amor Mejor vete ya, déjate rogar porque de opinión no voy a cambiar